A ver, acompáñenme. Por si le acaba la piel, se termina el deseo también, solo nos queda el alma, la esencia de edad y querer. No me compares con ella, que no me llegue a los pies, ella te sabe envolver con mentiras. Su amor tiene precio y no me compares con ella, ella mañana se irá, no es un amor de verdad, son mentiras, mentiras. Nada más. No me compares con ella, no es un amor de verdad. Estupenda la participación de Rodaya Arpegio de Zamora, Michoacán, esta noche, esta noche, gracias a los organizadores, a Juan Carlos López Estrada y Agustín Hernández Suárez, gracias al ingeniero Juan Ignacio Urbina Pérez y a tan amable de darnos un mensaje y de clausurar este cuarto encuentro de guitarras 2013. Bueno, buenas noches a toda la gente que está acompañando este evento, quiero a nombre del ayuntamiento dar las gracias a todas las rondallas que hicieron una buena participación esta tarde, a la rondalla Voces y Cuerdas de Amor de Cuautla Morelos, a la rondalla San Juan, a la rondalla Sentimiento, a la rondalla Clabelitos, a la rondalla Romance de Zamora y a la rondalla Arpegio que está ahorita dándonos su espectáculo. Muchas gracias, muchas gracias, los felicito, las señoritas cantan muy bien, los hombres, no, canta muy bonito, ¿verdad? Realmente, como escucharon ustedes a la señorita que cantaba, cantaba muy, muy bonito. Yo creo que sí se lo merecen ese aplauso. A nombre del ayuntamiento de Zitácuaro y de nuestro ayuntamiento hermano de Angangueo, quiero hacer una pausa también para agradecer y felicitar a estos dos jóvenes que tenemos al frente, a Juan Carlos López Estrada y a Agustín Hernández Suárez. Quiero pedirles a todos ustedes un aplauso para ellos porque han sido el motor para que este festival se esté llevando a cabo hoy y el año pasado que tuvimos también la oportunidad de apoyarles, pero ellos son el motor. Y decirles que el ayuntamiento estará comprometido para seguirnos apoyando. A nombre del ayuntamiento de Zitácuaro, siendo las 9 horas con 15 minutos del 4 de mayo de 2013, declaro formalmente clausurado el encuentro de guitarras 2013. Felicidades y felicidades a todos ustedes.